En Manizales, Rafa Arcila y en Cali, Alexander Corrales Apúrate, ve que pronto va a amanecer, las horas del reloj no paran de correr Y tienes que llegar temprano a casa, lo sabes muy bien Seca tu llanto, ve que lo puede notar, no olvides que aquí queda quien te sabe amar Yo sé que por ti ha dado todo lo que un hombre bueno puede dar No es justo que siga esta locura Debemos ser sinceros, negar lo que sentimos, es tapar el sol Entiende que lo que fue una aventura Es amor verdadero, profundo y tan sincero que no puedo callar Decide de una vez, mira que no es normal Invierno y primavera, se den a la par Habla de una vez o calla para siempre Este amor no será de tres Habla de una vez o calla para siempre Este amor no será de tres Ya no sufras más Ya no sufras más No llores más Seca tu llanto y ríe Siempre te voy a amar Habla de una vez o calla para siempre Que este amor no será de tres Habla de una vez o calla para siempre Y este amor no será de tres Con sincero precio Para el de marcha Oalá Y Orlando Torres Con afecto Para Salomón el Rafi Adiós Te quiero tanto que no lo puedo ocultar Si a tu favor está que yo te vea marchar Sabré ocultarlo todo Porque solo quiero tu felicidad Yo sé que nada fácil es la decisión Conmigo ha sido un cielo y solo por amor Pero ahora solo importa Lo que pueda sentir tu loco corazón Inimaginable lo que siento Que raro es eludir Tan solo por amarte lo sabes muy bien He agotado todos mis intentos Pero olvidarte es imposible Pero olvidarte es imposible Y solo con tu ayuda puedo continuar Decide de una vez Dirá que no es normal Que invierno y primavera Se ven a la par Habla de una vez Habla de una vez O calla para siempre Que este amor no será de tres Habla de una vez O calla para siempre Que este amor no será de tres Ya no sufres Ya no sufras más No llores más No llores más Seca tu llanto y ríe Siempre te voy a amar Habla de una vez O calla para siempre Que este amor no será de tres Habla de una vez O calla para siempre Que este amor no será de tres Habla de una vez O calla para siempre Que este amor no será de tres Habla de una vez O calla para siempre Que este amor no será de tres Que este amor no será de tres